Era un partido que se presentó parecido a como analizábamos que se iba a presentar y que en realidad no tuvimos la claridad como para poder resolver lo que nos presentó el rival. Siento que más tiempo se jugó como quería UTC y en la mayor parte del partido no pudimos encontrar la vuelta, no pudimos ser agresivos en ataque. Nuestros intentos de ataque se transformaron en aproximaciones porque se fueron diluyendo. En un momento bien importante, trascendente del partido, el rival convierte. Seguramente, quizás sin hacer tanto merecimiento, igual que si hubiésemos convertido nosotros. Siento que era un partido muy parejo. Obviamente que no me quedo con los merecimientos. Me tiraron el gol y listo. Es muy valioso eso. Cosa que nosotros no pudimos hacer.